¡Qué grande! ¡Uy! ¡Qué balón largo! ¡Peligroso! ¡Uy! ¡Qué balón más bueno! ¿Qué hiciste a la calle? ¡Te vas a la calle! Muy buenas a todos, soy Mechabit News al canal de MeaJota Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal Se hace muchísimo el apoyo de esta función y voy a arrollar más Vamos con los partidos de ayer, de la jornada 2 ¡Lo bueno! ¡Lo bueno, urbañanos! Vamos a ir con todos los partidos del día de ayer, de la jornada 2 Que son tres partidos de los que se jugó Y luego aparte, subiré el vídeo del partido del Tri O sea, hoy en total, cuatro partidos Pero claro, el problema es que son tres de la Liga MX y uno de selección Así que, no puedo subir lo que es el del Tri con uno de los de la Liga MX Quiero separarlo Vamos a ver Vamos a ver qué tal hizo Juárez Que por cierto, para mí Juárez Puede ser una de las sorpresas del torneo, la verdad ¡Uy! ¡Qué bien ahí! ¡Uf! Primera llegada de Juárez, eh Bien, 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 bien Bien ahí Juárez, eh Y bien Nahuel también en la portería Creo que le ha tocado, sí ¡Atacadón de Gignac! Benditos urbañanos Uy, uy, te está liando ahí Sí, está liado, está liado Puedes recuperación ahí Qué bien de taco Pásala, al otro lado Pásala, Nico Muy tarde, ¿no? Muy tarde ¡Uf! Por los pelos, eh La ha pegado aquí Por los pelos que le ha pegado en el hombro, eh Uy, 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 no Eh, bueno, bueno Nahuel Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno Nahuel Escúchame ¿Qué es esto? De verdad Bendito fútbol mexicano, eh, chicos Es increíble Uy, wow, qué bien ¿Quiñones ahí? ¿Se ha ido de avilés? Vale, sigue el Quiñones A ver, aquí, ¿no? Buen pase este, eh ¡Uy, lo! No se esperaba Nico Porque la... ¡Ay! No se ha entendido del todo bien con Bigón Bigón la ha dejado pasar bien Yo creo que no se ha esperado el bote o algo, eh Vaya fallo de Nico Ibañez, tú Vaya fallo ¡Uy! No he ido a atacar al balón ¡Que viene en defensa! ¿Quién ha sido? Jaret Ortega Buah, es que vaya defensa tiene Juárez, eh Jaret Ortega Y Diego Campillo Vale, Tigres está apretando ahora, eh Tigres ya lleva lo que es Unos minutos lo que es dominando el... ¡Oh, qué paradón! Yo creo que no, yo creo que le ha parado Y luego al palo, ¿no? Yo creo que primero le ha tocado Talavera y luego al palo, eh Creo que ha sido así, eh ¿Vale? Bien ahí, atento Talavera Bien ahí, atento Talavera Es que el proyecto de Juárez ahora sí que está siendo lo que de verdad Dijeron en su momento Un proyecto que al presente puede ser atractivo Pero que es más bien de cara al futuro ¡Uf! Y el proyecto de Juárez es interesante ¿Sabes cuál era la cancha? ¿Vale? ¿Recuperación ahí? No, Tigres está ahora mismo dominando el partido, eh Ha empezado bien lo que es Juárez Pero ahora mismo Ahora mismo Está dominando Y ahí está Y ahí está 0-1 Se adelanta Tigres Se adelanta Tigres Que buen cabezazo, eh Que buen cabezazo Que buen centro Las cosas como son, eh El centro es medio gol Es que además de esos centros así Son muy difíciles de parar, eh Son muy, muy difíciles Lo que veníamos comentando, Toño de Quiñones Donde apareció, donde la metió, ¿no? Sí, sí Justamente no se combinaron Uy, qué bien, qué bien está triangulando ahí Tigres Qué bien está triangulando Tigres Qué parado en Talavera Uy, Talavera, espérate que está dormido Qué bien en defensa Pero bueno, quiénes lo ha sacado Uf, otra vez Jaret Creo que ha sido otra vez Jaret Madre mía Eh, Tigres aquí la ha tenido, eh Para ponerse al Antes del descanso 0-2 Un solo Oye, otra prolongación La que ha fallado Creía que iba a rematar a portería La que ha tenido ahí Segunda mitad Uy, qué bien el control orientado Avilés Uy, qué pase Qué pase Uy, qué pena el chut Uf, le ha tocado, eh Le ha tocado Nahuel Qué buena jugada aquí de Juárez, eh El chut no ha sido bueno Qué pena Qué pena el chut A ver aquí Buen pase Qué bien Llega Míralo Uy, la que ha tenido Uy, cuidado, cuidado Juárez, eh Ha entrado el segundo tiempo con ganas, eh Ha entrado el segundo tiempo con ganas Juárez, eh Cuidadito Cuidadito, eh Uy, qué golazo Qué golazo de cabeza ¿De quién? Pues qué remate más bueno Qué remate más bueno Estaba diciendo Cuidado porque Juárez ha entrado muy bien al segundo tiempo Y al final, en minuto 77 Acaba de poner el empate Eh Primer partido contra el América 1-2 De momento, ahora mismo Empate a 1 Contra Tigres Si le está jugando así A los equipos favoritos a ganar el título Cuidadito cuando juegue contra lo que en teoría son sus rivales directos Yo lo he dicho Arrepechaje va a entrar Arrepechaje va a entrar Ay, vale Ahí el chut Mal No, 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 no Horrible Horrible el tiro, horrible Horrible el tiro La jugada El diente La pisa El diente El diente No le hizo la devolución Qué bien ahí Vale Buen pase, buen pase El pase era muy bueno al final El pase era muy bueno Lo que pasa es que el remate pues ha ido Al portero Sin más Pues empate a 1 Yo creo que al final Lo más justos Porque sinceramente Tigres Sí que es verdad que la primera parte La ha dominado por completo Y ahí ha podido marcar Como dos goles más Pero no lo ha hecho Y Juárez La segunda mitad Ha sido el que ha ido Lo que es a piñón El que ha ido atacando Y al final ha conseguido Un empate Yo creo que más que merecido Ojito con Juárez En este torneo Chicos Vamos a ver el siguiente partido Vamos a ver el Cruz Azul Contra Toluca A ver qué tal Qué tal le hicieron A los equipos Qué tal la máquina Qué tal lo que son Los diablos rojos Y La verdad No sé qué esperar En este partido De Cruz Azul Como dije Las predicciones Pues en el tema De defensivo No sé qué esperar No sé qué esperar Pero lo que sí que sé Es que puede ser Un muy buen partido Y como siempre digo Cuidadito Toluca Que el diablo Puede andar suelto Vamos a ver Qué tal fue el partido Que por cierto Está el volumen al máximo No puede hacer nada Buena recuperación ahí Buena recuperación Se ha tropezado Tabó Uy al polo Estás fuera de juego Tabó Qué haces No claro Claro Es que Es que Tabó Es que Piensa un poquito Las cosas Buah Vaya tiro Al larguero Buah Al larguero Pero porque creo que La ves bien jugador ¿Verdad? Aquí ahora Creo que la ha tocado El defensor Uff Por la primera de Cruz Azul Al larguero Vale Bien ahí Al centro Al centro Al centro No suelta el balón Qué chupón eres Tío Qué chupón eres Suelta el balón Tenías alguien ahí En el centro Un compañero Y no las da el balón Qué bien ahí Maxi Qué bien ahí Solo Uff Cuidado con esas jugadas Ahí Que no se confía La máquina Que en estas jugadas De Toluca Hacen bastante daño Qué bien ahí El control de pechito Orientado Y Y ya está Y ya está El chute Va muy forzado Ya ahí No ha podido controlar No ha podido bajar Bien el balón No ha podido bajar Bien el balón Balón largo De golpe Cuidado con estos palones El largo de golpe Cuidado con estos palones El largo de golpe Uff Jurado ahí Uff Uy se ha hecho daño Tenía el balón Lo que se ha atrapado Con ambas Tenía el balón Atrapado con ambas manos Uff Se ha podido hacer daño El tobillo Que viene ahí en el corte Uy Esas cesiones Cuidado Esas cesiones Cuidado Pero bueno Qué sabroso Pero Pero bueno Jurado Pero Pero será sabroso Oh qué buena recuperación Buena recuperación Aquí Ojo Qué bien Uy qué pina Qué pina Porque lo había hecho bien Uy madre mía Uy la defensa Penalti 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 Sí Riveros Sí Por poco Pero sí Qué listo Maxi Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Aquí ahora Ujo Es penalti Es penalti Mira la cara Del Tuca Pues aquí Cuidadito Que como se ponga 0-1 Va Volpi Duelo de porteros Va Volpi Volpi contrajudado Parenka Buah Qué bien lanzado Tío Qué bien lanzado Volpi Qué puro show Güell Qué grande Tío Ver a Volpi Hacer estas cosas Me recuerda un poco A porteros De los 90 Como Lo fueron Chilabert O como también Rogerio Zeny Me recuerda mucho a eso Porteros que decían Voy a tirar penaltis Voy a tirar libres directos Me recuerda a eso Lo único que le falta a Volpi Es eso Tirar eso Faltas Es lo único Es lo único que le falta Qué grande Uy Qué balón largo Peligroso Uy Qué balón más bueno ¿Qué hiciste a la calle? ¿Te vas a la calle? La madre Que me parió ¿Qué has hecho? La cara de Tuca Lo dice Empezó Empezó sabroso Y acabó como pendejo Las cosas como son Las cosas como son No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uy madre mía Agudillo Uy madre mía Ahora Agudillo Madre la bola Hermoso Esto de aquí Estas dos acciones Que hemos visto seguidas Primero con uno Y ahora con otro Es la muestra De cuánto daño Puede hacer El que Un jugador Se le exprima Hasta más No poder Hasta los 41 42 años O 38 Da igual Hasta los 30 y muchos 40 Si no empiezas A formar a los jugadores Cuando toca Que son entre los 16 y 23 años Luego llegan Con 25 26 27 Incluso alguno Con 30 años Pues verdes Las cosas como son Y esto es un grave problema Uy que pena De cómo se está manejando El fútbol mexicano No solo a nivel de clubes Las cosas como son Esos errores tan tontos Esos errores de principiante Vaya tela Vaya tela Uy que pena ahí Que pena ahí Ese control ahí Que bien lo ha hecho Y el tiro Conforme ha controlado Que pena Que pena Lo estoy intentando Cruz azul Pero vamos Con uno menos Ahora ya Difícil Toluca lo que está haciendo Ahora es esperar a la contra Que hoy viene Y se ha internado Casi se cae Penalti Otro penalti Tío Otro penalti Clarísimo Pero qué burro Pero cómo metes el pie ahí Salcedo No Dice que no Uy Uy por qué no han puesto Una toma de cerca Escúchame Bueno esto falta Esto falta Alguien me explica Por qué no ha puesto Una repetición de cerca Que se vea No una de lejos Porque de lejos parece Que hay penalti Tira el balón largo Y Salcedo mete el pie Si de verdad No ha habido penalti Viene ahí la amarilla La verdad Bueno la chilena Que intentaba Bueno Bueno La ha dado De hecho Sí sí Porque no lo han enganchado Bien Porque no lo han enganchado Bien Qué bien Ahí Qué bien Vale Atrás Rivero Hola Eso es Qué bien Rivero El centro Qué pena Cómo no iba El Tuca tiene que estar Tiene que estar como Cagajo Ojo Ojo Qué bien el pase Centra Qué pena No se ha tirado nadie Qué pena Qué pena A ver Meneces Qué bien Qué bien Ahí Vale De volea Vaya Vaya No Bueno Bueno Palo Parada y palo Tú Qué volea Qué paradón de Gudiño Aquí Qué paradón de Gudiño Buah Parada y poste A ver Bueno Las que está teniendo también cruz azul para empatar Y Ay 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 Dios Mío Madre 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 Qué cagadas Tú Eh Toluca sufriendo Eh Uh Qué mano más buena El Gudiño Buena mano ahí Le ha salido el tiro un poco centrado No ha pillado lo que es No ha ido ajustado al palo Pero buena atajada ahí de Gudiño Eh Lástima por parte de Toluca eso Pues que el chut no ha salido ahí Del todo como quería Ha salido muy centrado Qué buena jugada Y acaba en gol Bueno Qué golazo Bueno Qué golazo Bueno Qué golazo Tú Qué jugadón La defensa Pues eso La defensa por Uvas Cómo generas un espacio tan grande Dentro del área Cómo dejas tantísimos huecos O sea Mira mira No puede ser Que dejes todo este espacio Y encima habilites De esta manera Es que Está habilitando A mi vecino Es increíble Es increíble Es increíble Ahora sí El partido finiquitado Y bueno Espérate que busquen el tercero Espérate que busquen el tercero Madre mía Cruz azul en defensa Virgen santísima Virgen santísima Cruz azul en defensa Y bueno Y en ataque lo que ha fallado Uy cruz azul Qué mal pinta Uy cruz azul Qué mal pinta Qué desastre De partido de la máquina Qué desastre Mal lo que es En el tema De la definición De cara a portería Mal en defensa Pero todo el mundo O sea Desastroso partido de la máquina Para lo que podía haber sido Que podíais haber marcado varios goles Por otra parte Toluca Jugando inteligentemente Y los tres puntos Más que merecidos Las cosas como son Chicos Vamos a ver el último partido Que se jugó el día de ayer Vamos a ver el Uy uy Vuelve el ritual Vamos a ver el partido Vemos ahí el sonido El llamado Con el gran cuerno De las chivas Ahí está La gente muy contenta Aquí en la inauguración De la temporada De apertura Vamos a ver el partido Entre chivas Y Atlético San Luis A ver qué tal fue A ver qué tal lo hicieron Ambos equipos Qué tal lo hizo el rebaño Qué tal lo hicieron Los potosinos Y este yo creo que puede ser Un buen partido Por lo que he visto De San Luis En la primera jornada Puede ser un partido interesante Y ojito también con chivas Ojito también con chivas Vale Le ha salido bien a Marín Qué bien el pase Está gol Uy qué pena Qué pena Qué bien le ha hecho Marín Que llega de la liga de expansión Es el máximo goleador Del último torneo No es así Decídmelo en los comentarios Si es así La que ha tenido ahí Ha llegado forzado Aquí Guzmán Ha llegado forzado Ha llegado forzado Uy no Qué haces saliendo ahí Con el balón jugado Qué haces Qué haces Pero Dios tío Es mi primo Es que es Es igual Tío Eh Qué Por qué Bueno otra vez Otra vez Por qué intentas salir Con el balón jugado Si te están presionando Qué paradón Qué paradón de Sánchez Qué paradón de Sánchez Cuidado con Andrés Sánchez También Cuidado con Andrés Sánchez Ya lo estuve diciendo Desde el repechaje pasado Cuidado con Andrés Sánchez Y cuidado por parte de Chivas Con este jugador Con Yael Padilla Cuidado con Padilla Vale Bien ahí Frenándose Y necesita más apoyo Necesita más apoyo Porque claro Justo Chivas ha replegado bien Chivas ha replegado bien Buf Vaya choca ahí Entre Briseño Y el guacho Madre mía ¿No? Y los tachones Van directamente A esa zona Es que Yo Va El árbitro Y sigue Frenando Como 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 Que encontronazo En la cancha Se duele Vale Porque va Joder Zaldívar Que burro eres Tío Va 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 a disputar El balón Y le pisa Lo que es La parte De casi El Casi En los Kojima Vale Quien vea By T-Bate Pues entenderá No La ha dado en los Kojima No La ha dado en los Kojima Le ha dado en los Kojima Que burro eres Zaldívar Hijo mío Como intentan disputar Ese valor ahí Así Madre mía Había Bueno Murillo Cuidado Murillo Uff Madre mía Zaldívar Madre mía Zaldívar Y por esto Chivas dijo Lo sentimos Vete Uy que buena parada Madre mía Zaldívar Tío Algo tendría Con el guacho Algo tendría Con el guacho De su pasado En Chivas Para que haya ido A darle En los Kojima Uy que pena Ahí Madre mía Para uno Y se llevan las manos A la cabeza La que ha tenido De Chiquete Orozco La que ha tenido Cuidadito Con Chiquete Cuidadito con Chiquete Uff que bien aquí Cuidado la contra Ahí va Murillo Ahí va Murillo Ahí va a Vitinho Ahí está Que bien Que bien Uff que paradón Cuidadito San Luis Que pese estar con uno menos Está llegando Cuidadito que Incluso con uno menos Está llegando Que bien Imozo Que bien Beltrán Uy el pase no es del todo bueno Que bien llega Y gol Míralo Solo Solísimo Con el de Padilla Pero bueno Cuidadito con este chaval Cuidadito con ya el Padilla Debuta la jornada anterior De revulsivo Dando una asistencia No perdón Dando un gol O sea Marcando un gol Perdón Marcando un gol Y haciendo buen partido Vale Los minutos que tiene Marcando un gol Y ahora es titular Y marca otro gol 17 años Y esto es preasistencia De Padilla Esto es preasistencia De Padilla Porque le da El balón Le da el balón Al chicote Calderón Y este se la cede A Beltrán De primeras marcas El 2 a 0 Que bien Padilla Hay que ir con calma 17 años Pero cuidadito Con este chaval Porque encima Se ha saltado Uy que bien el pase Uy yo digo Que se ha dormido Ahí San Luis Que ya el Padilla Se ha saltado Varias categorías Se ha saltado Varias categorías Está en el primer equipo Obviamente Sabemos que Cuando Vega Este recuperado No va a ser Titular Padilla Pero si que Se va a afianzar Si o si Como subrevulsivo Y esto es interesante Porque con 17 años Si va teniendo minutos Penalti No Penalti A la calle Briseño A ver Le empuja Le empuja Pero también Lo digo Tenía una amarilla Briseño Porque si tiene amarilla No me parece Creo Justa la expulsión Porque Justo No va en dirección A portería Y esto está En la normativa Si de verdad No tiene amarilla Y le saca roja directa Por lo de Último jugador Y esto Aunque sea Último jugador Si no va en dirección Portería Porque no es Ocasión manifiesta A no ser que sea Claro en plan De un entradón Creo Que no sacaban roja Pero es que ya También lo que digo Que es roja Que no es roja Que es penalti Que no es penalti Que es mano Y que no es mano Y lo mismo con lo fuera de juego Si es que ya Es que le empuja Pero obviamente Murillo Hace de su parte Es penalti Pero tanto como para roja Mi duda es esta Si ya tenía amarilla O no Si tenía amarilla A la calle Bien ahí lanzado Que buen gol Si ya tenía una amarilla Bien expulsado Si ya tenía una amarilla Si no tenía amarilla Aquí ya viene mi duda Por lo que os he comentado Aquí ya viene mi duda No lo sé No lo sé Pero es que bueno Han cambiado tantísimas veces El reglamento Y siguen cambiándolo Y dejando con muchas más dudas Pues Que bien Chiquete Que salida de balón Pero bueno Pero escucha Pero Si alguien le salga a presionar No O sea es que mide Chiquete El solo Recupera en zona de tres cuartos En su campo Y hacia adelante Full W Que bien ahí Que bien ahí Por el centro Bien Mozo Que pena Que pase más bueno Y Marín No ha podido rematar No ha podido rematar Con comodidad Le ha molestado También el defensor Le ha molestado Le ha molestado Pero que pena A ver Guzmán Vale A ver Mozo De primeras Eso es Mira Llega a bajar un poco más El balón Llega a bajar un poco más El balón Y cuidadito Vale A ver Beltrán Que bueno el pase Que bueno el pase Ay que mal remate Que bien lo había visto Que pase de Beltrán Más bueno Beltrán No es por nada Pero también Solo El control Que cagada de control Que cagada de control Ahí Ronaldo Cisneros Oh que bien ahí Y aquí viene ya El Padilla El Padilla Oh que pase eso Bueno Ay no Ahí está Ronaldo Cisneros Justamente Le puso Otra preasistencia Se podría decir No de De Padilla Porque vaya pase Se la ha filtrado también Se la ha jugado luego El compañero al recibir Jugando la de taco Se la ha jugado Pero le ha salido bien Y gulazo De Ronaldo Golazo De Ronaldo Brasil Pues que golazo De Cisneros Que golazo De Cisneros Le ha llegado por fortuna Es que veis Le ha llegado por fortuna Porque se la ha jugado No sé si era Pérez El que la ha De tacón No sé quién ha sido Uy Por los pelos Se ha tocado balón Creo No Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Míralo Que bien ha llegado Buena victoria De Chivas 3 a 1 Y con cosas Muy interesantes La verdad Con cosas bastante interesantes Eso sí También San Luis Ha dejado Cosas interesantes Cuidadito con San Luis Que puede hacer cositas Durante el torneo Si os ha gustado el vídeo Quiere dejar un like Que comentéis Como habéis visto Todos los partidos Y como veis a los equipos Suscribiros para más contenido Activar la campanita y creaciones Muchas gracias a otros suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente ¡Gracias! ¡Gracias!